Bueno, Selena, Hugo, buenos días. Así es. Nosotros estamos por acá, por la Florida, específicamente en el norte de este sector, además de la cooperativa Luis Vélez Benítez, en donde los moradores de este punto nos han dicho algo que los molesta, les genera bastante molestia, y es la delincuencia que se genera en este sector. Poco a poco hemos estado hablando con los moradores de este punto, nos han dicho que justamente a esta noche hubo balacera aquí, algunos disparos se escucharon, y eso es algo que los tiene un poco preocupados, porque no es la primera vez que ocurre esto. Señora, buenos días. Ah, bueno, caballero, buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué es lo que ha pasado por acá? No lo vamos a enfocar, obviamente, por razones de seguridad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el problema aquí en este punto? El problema es que anoche hubo disparos, ¿no? El uno hubo a las nueve de la noche, más o menos, y el otro a las tres de la madrugada. Hubo dos disparos en la madrugada. Entonces, pues, yo vivo ahí en esa casita de madera, entonces yo estoy pendiente porque recién nos hemos pasado ahí a vivir, eso mi hijo compró. ¿Cuánto tiempo usted tiene viviendo aquí como nuevo morador del sector? 15 días nada más. ¿Y en 15 días cuántas balaceras hemos escuchado por acá? Bullas se oye todas las noches, bullas y todas las noches. ¿Qué tipo de bullas? ¿La bulla normal de la gente? La gente que pasa insultando, gritando, ¿no? Bueno, y anoche ya fue sorprendente porque hubo disparos, como digo, el uno temprano, a las nueve de la noche, el otro a las madrugada, a las tres de la madrugada, más o menos, tres y cuarto. Entonces hubo dos disparos. ¿No hubo heridos en este sector? No, no, yo no vi de nadie. Yo me sumé ahí, no vi de nadie ni vi de nada. Bien, hagamos una cosa. Déjenme un minutito, vamos a hablar con otro habitante del sector Caballero. Bueno, el problema de la delincuencia por aquí lo jaquea, ¿no? Yo digo, ¿cómo digo? Hace tres meses antes, claramente había aquí bastante que fumaban, esto daba un cabo. Pero hace tres meses acá me he olvidado bastante de, digamos, de la fumadera porque parece que la policía sí está rondando, sí está andando. En el caso de las personas que consumen drogas en ciertos sectores de este punto. Pero solamente, no solamente son de aquí, son también de varios lados que también vienen, no solamente son de aquí los que digamos, también vienen de otro lado. Pero les digo, ahora me he olvidado bastante. Ahora de la noche los tiros, cuatro y media de la mañana, sí, yo escuché, me levanté, oí dos tiros de revólver ahí, de calibre más o menos ya. Entonces, en ese momento yo salí y no vi de nada. Solo vi de una moto que pasó para arriba y después, por tanto, la policía pasó para abajo. Bien, hagamos una cosa y ya vamos a conversar más de eso. Antes quisiera hacer hincapié de algo. Nosotros tenemos, o por lo menos el problema de las luminarias, también se da en este sector. Mi compañero Hilario nos ayuda. Estamos viendo un poste que, si nos acercamos un poco más, podríamos divisar que, precisamente, el foco, la luz de ahí no sirve. Parece que está averiado, está dañado. En todo caso, vamos a hablar... Sí, prende o no prende. No prende. A ver, vamos a hablar con usted, caballero. Bueno, buenos días. También tenemos el problema de las luminarias, que eso también nos afecta. Bien, ahí hay la que está en la esquina esa y esa que está ahí no funciona. ¿Cuál, la que está acá? Esta ahí y la siguiente esquina. Ah, hay otra en la siguiente esquina. Sí, ya, antes de ese medio jardín. Y ahí en toda la esquina, usted venga a las 7, 8, 9, hasta las 3 de la mañana amanecen fumando. ¿En dónde están fumando? En la esquina, ahí en toda la esquina, ¿dónde está el grupo de gente que está? Más adelante hay una casita botada que está ahí. Bueno, hace poco una señora, disculpe que nos interrumpa, hace poco una señora nos dijo que, precisamente, había sido víctima de Lampa, que le habían robado el tanque de gas, precisamente, en la esquina. Sí, 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 está muy bien, eso es verdad. Ahí, aquí, a media cuadra, a unas señoras le robaron el tanque de gas. Ya, es un problema que tienen ustedes. ¿Qué es lo que solicitan ustedes, de pronto, para que este tipo de problemas ya... La policía, hablamos tanto, oigo en las noticieras, yo no hablo nada de la policía, la policía para mí no sirve de nada. Bueno, eso ya es una percepción. ¿Por qué? Porque la policía viene a dar la vuelta, mira, no importa, ve el grupo, sabe que es agente de Fumona, pero no les hace nada, o sea, igual pasa. Las luminarias, por ejemplo, el problema, está rota, estoy bien, ¿no? Sí, esa no funciona, no prende, allá que estoy indicando, donde está la señora con la escoba, allá hay otra luminaria más adentro. Tampoco funciona, no prende. Muchas gracias. Por ejemplo, vamos a hacer el recuento, delincuencia, según lo que nos dicen los moradores de este sector, en la esquina hay problemas de personas que consumen estupefacientes, las luminarias parece que están dañadas, es lo que podemos ver, y bueno, eso es lo que nos han dicho algunas de las personas que están en este sector. Vamos a conversar con otra moradora del punto, para corroborar esta situación que viven acá en la Florida. Señora, buenos días. ¿El problema de lo que es la delincuencia por acá? Pues aquí es terrible, que todos los días de la noche ha habido una balacera, dicen la gente, pues no hemos visto quiénes son, pues no. ¿Usted sí escuchó los disparos? Sí. Pregunto, ¿estos disparos, o por lo menos estas balaceras, son constantes o no son constantes? No, ya son dos veces que ha habido eso. ¿En una noche, en una madrugada? En una madrugada, a las tres de la mañana. Nada más de ahí no hemos escuchado más. Pero de aquí, todos los días hay robos. La señora, allá, exclusivamente, la han robado, dice, anoche. ¿Dónde han robado? Allá, en la casa de la esquina de allá. ¿En la casa de la esquina de allá? Sí, allá, allá. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que la han robado, dice, anoche. Todos los días dice que un perro amaneció muerto, también, de la balacera que ha habido anoche. Nada más le puedo decir porque ya hay... Bien. Y antes, para concluir con usted, para esto siempre es este tipo de situaciones que se viven acá, ¿no? Sí. Aquí son de los niños, que son muchachos que vienen a fumar de otros lados. Por eso que hay robos, digo yo, constantemente hay bastante robos por aquí. Bien, muchas gracias. Como ya seguimos lo que es conversando con la comunidad, nos dicen que la delincuencia aquí está molestando bastante, o sea, genera molestias. Aparte de todo, caballero, usted tiene poco tiempo viviendo aquí. ¿Ha escuchado de robos, de problemas, de situaciones adversas? Una señora, ahí adelantito, una casita, se ha olvidado tal vez de dejar la ventana cerrada, y ella contaba que le han robado la ropa. Le han robado la ropa, ella trabaja. Cuando llegó, ya le habían robado la ropa. No han entrado adentro, sino que por la ventana le han sacado la ropa. Un problema para usted, ¿eso? Claro. ¿Tiene más seguridad de pronto por acá? Claro, sí. Bien. Bueno, esa es la situación que se vive acá en lo que es la Florida Norte, cooperativa Luis Vélez Benítez, en donde nos dicen los habitantes que la delincuencia, pues, genera bastante molestia, problemas, y lo que pide es más resguardo policial. Rosalena, Hugo, ustedes tienen más en estudio. Más adelante nos vamos a enlacear nuevamente para conversar con la comunidad. Correcto. Volveremos a conversar contigo entonces, Julio César. Gracias por la información. Adelante. César, buen día. Rosalena, un gusto nuevamente estar contigo y con la transmisión de RTS. Retomamos un poco el tema para las personas que recién se están conectando a nuestra señal. Estamos en la Florida Norte, específicamente cooperativa Luis Vélez Benítez, en donde la delincuencia, según los habitantes, y es lo que vamos a hacer ahora, conversar con ellos, nos dicen que por acá las cosas están un poco complicadas. Para eso, hablamos un minutito con ellos. Señora, buenos días. Con usted vamos a hablar. Cuéntenos, usted me dijo, gracias por lo de mi amor, usted me dijo que aquí hay problemas delictivos, ¿no? Ajá. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasa por acá? De que hay que tener un poquito más cuidado, más vigilancia, por lo que temprano tenemos que estarnos encerrados en la casa. Y temprano también me dijo que era la balacera que se vio, me parece, en horas de la mañana. Eso dijo mi hijo, porque yo me he quedado dormida. ¿Usted se quedó dormida? Sí. Entonces, déjeme hablar con el caballero, que fue el que me mencionó de eso. Caballero, buenos días. Nuevamente, ¿hay problemas por acá? ¿Han dado balas, me parece que en la mañana? Eso fue anoche. ¿Ya? Ahora es madrugada, a las 3 de la mañana, sí. Hubo tres tiros que botaron aquí, pero financiamiento no se vio nadie, quién fue ni quién, no se vio nadie. O sea, solo se escucharon las balas. O sea, solo se escucharon las balas, nada más. ¿Y eso es constante lo que se da por acá? Sí, 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 de repente se ven balas, así que botan. No son todos, es decir, todas las noches, no, pero son de repente ya. Correcto. Igual el sector es un poco inseguro, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, están robando ahorita y ahora los focos, usted tiene un foco ahí, ya los días no amanecen, se llevan los focos. Sí, eso está pasando aquí. Bien, muchas gracias. Bueno, para esto nosotros hemos ya, este, yo he llamado a las autoridades que ya están aquí. Precisamente vamos a hablar con la autoridad de seguridad, con el mayor Ricaurte, que es el jefe de esta zona. Buenos días, mayor. ¿Qué se está implementando en este sector para que los índices delictivos reduzcan un poco? Buenos días con todos. Buenos días, primeramente un saludo cordial a todos los moradores de este sector de la Florida, pues se está implementando ciertas estrategias, ciertas acciones para evitar cualquier tipo de acto delincuencial que se cometa aquí por el sector. Pues, primeramente se está intensificando los patrullajes, se están haciendo operativos antidencuenciales, operativos de microtráfico y hemos tenido resultados, ya se han, hemos tenido operativos, hemos tenido ya dos, dos detenidos por expender sustancias sujetas a fiscalización, pues. Una consulta, me dicen las personas que en esta esquina, bueno, no estoy enfocando mi camarógrafo, si me puede ayudar, del otro lado, este, hay una esquina en donde me dicen que hay, este, personas que se concentran, no son las que estamos enfocando ahorita, pues, lógicamente, ya que precisamente por la maleza que está subida se, se esconden, se guardan por ahí y que empiezan a fumar. Eh, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, eh, anteriormente, sí, pueden haber estado personas de ahí consumiendo, pero ya se hizo un operativo donde que, eh, como resultado estuvimos dos personas detenidas y pues con esto ya hemos debajado los índices de incuenciales de aquí y ya no existe el expendio por el sector. Perfecto. Aparte, este, lo que me dicen que en la madrugada hubo disparos. Bueno, efectivamente, pues, el patrullero acudió inmediatamente al sector, hizo un barrido de todos los callejones y no se determinó qué persona hizo los disparos. Oportunamente, pues, se va a nombrar personal para que patrulle, intensifique el patrullaje aquí en el sector. Y, por último, eh, ¿qué planes tienen ustedes en cuestión operativos, seguridad, que van a implementar aquí como para que también no haya más problemas de esto, tanto como droga, como nos han comentado los habitantes, como los disparos, me dicen que más adelante atracaron una vivienda. Bueno, como, como estrategias para aquí, para el sector, pues, se va a trabajar mancomunadamente con la sociedad, con los moradores del sector, para primero, eh, las iluminarias, pues, reactivarles. Y no es donde las autoridades que les competen para reactivarlas, para que estén funcionando y, pues, no vengan ciertos ciudadanos a hacer actos delictivos por el sector. Los espacios públicos para que estén libres de cualquier lugar donde que puedan exponder. Correcto. Muchas gracias al mayor Ricaurte. Si me puede ayudar mi camarógrafo, aquí tenemos una luminaria, precisamente nosotros nos hemos acercado y hemos visto que le falta, me parece que el foco, entonces, y también nos dicen las personas de acá que, este, existen más problemas en este punto. Hay una señora que me quiere hablar, me parece, ¿no? Buenos días, cuéntenos cuál es el problema que tienen por acá. Buenos días, señor. Este, lo que pasa es que aquí yo quisiera que haga un control porque esto está terrible, ya no se aguanta. Uno no puede salir en la medianoche porque esto es una tacadera de fumaderos, principalmente esas invasiones que están ahí. Yo creo que vengan las autoridades, principalmente el municipio, porque ya no se aguanta esto. En este caso, ¿usted ya ha visto, ha sido testigo de todo esto? Sí, entonces, esto es fumaderos, en esas casas de bloques, ¿quién era? Ahí se paran a fumar y, inclusive, ahí a revisar el piso, como está todita, los papeles, los fumones, ahí a medianoche, que hasta dos, tres de la mañana no se puede esto, ya, inclusive hubo hasta balaceras, aquí no, pues esto ya no se puede seguir aguantando, ya. ¿A qué hora más o menos se concentran los amiguitos estos que usted nos dice que fuman? Hubo un PC quisiera que pongan aquí, pero... ¿A qué hora se concentran más o menos? No se concentran ahí, todo el día, porque ya no se soporta ya esto, ya es demasiado, ya. ¿A todo ahora está? Más de decir, en la noche, en la tarde, así, principalmente los días viernes, se hagan un control, que pongan el PC ahí, para que tengan ellos ahí perenne ahí, ellos ahí. Todo esto, los que están, los que hacen eso, las personas que usted nos dice, los consumidores, ¿mayores de edad, menores de edad? De menores de edad, niños pequeños, los niños no pueden salir a jugar porque esto ya no se aguanta, no se soporta. Digo que autoridades pongan asunto aquí, principalmente aquí, porque esto ya no se soporta, ya estoy harta de esta gente. Viene la policía, vienen y no les hacen nada, cogen y como que si no, no fuera esto, ¿qué? La policía se va a comprometer. Vamos a hablar entonces con la señora, usted también me está diciendo las buenas días, ¿qué es lo que le pasa? Mire, yo el día sábado, mi hijo estaba jugando con un higienito de la vecinita de acá, de la otra cooperativa Voluntad de Dios. Estaba un chico de este mismo barrio, se ponen a fumar ahí, mi hijo ha andado, mi nieto ha andado pasando y ese muchacho le ha cogido y le ha hecho una mala palabra a mi hijo, le quieres dar un toque. A mi hijo, a mi nieto de nueve años, y ese niño, un chico por aquí que vive, hijo de un bestia, por aquí mismo de esto. Se paran ahí, a partir de las ocho de la noche, oiga, no se puede... ¿Todos los días? Todos los días, amigo, que vengan los amigos policías, vengan a partir de las ocho de la noche. Usted los encuentra hasta mujeres, niñas de criaturas, con la tontera metiéndose aquí y la fumadera. Cuando yo vengo a visitar a mi tío acá, tengo que salir así con mi nieto, pobre que usted... ¿Tapándose la nariz? Sí, porque... ¿Le llega también? Le llega, le llega, amigo. Ahí en esa esquinita de esa casa, el vecino de la casa esquinera, se le sientan ahí a don Pepe, al señor de aquí de las plantitas. Ahí se le sientan, ya no respetan ni tercera edad, ni niños a nadie. Es una... Le digo, una barbaridad. Yo quisiera que los amigos policías vinieran, pongan aunque sea un PC de carpa, y los cojan. Y si vienen a patrullar, que vengan sin un foco, porque los ven, la gente de los fungones son de por aquí mismo. ¿Y salen huyendo entonces? ¿Lo ven? ¿Que viene la policía? Como las ratas buscan el hueco. Como las ratas. Yo lo digo así, yo no tengo pelos en la lengua. ¿Vamos a hablar con una persona más? Que la gente que fumen, sepan respetar principalmente a los niños y a las tercera edad, porque a mi tío no puede salir porque ya le faltan el respeto. Qué viejos... Ok, ok, ok. Entendimos, entendimos, está claro. Señor, cuéntenos el problema también de las personas, de los consumidores. Una de las cosas principales para esta situación es que esta calle de aquí, desde ahí es el último foco, para allá es tiniebla. Es tiniebla. Vamos a hablar de nuevo con el mayor, obvio, él va a implementar más control por acá. Mi querido mayor, entonces, con lo expuesto por parte de la comunidad, obviamente haciéndole el llamado a usted para que nos ayude con este problema. Bueno, como jefe de operaciones de acá del circuito Florida, pues yo les hago un llamado muy cordial a los padres, que la responsabilidad no es sólo de la policía, la responsabilidad también es de los padres. Pues si son menores de edad, ellos tienen que saber, controlarles, tienen que, pues, los niños deben estar en casa. Pero también, a la vez, yo me comprometo a enviar más patrullaje, hacer operativos más por el sector, hacer operativos extraordinarios, ordinarios, pues, para tratar de eliminar todo este tipo de males que hay en este sector. Solicitaban que de pronto pongan una carpa con un par de agentes ahí, ¿se podría hacer eso? No, eso, pues, se lo hace de acuerdo a un estudio. Aquí hay un UPC a unas cuatro cuadras, pues, y es el UPC el responsable de esta área. Listo. Muchísimas gracias, mi querido mayor, Ricardo. Bueno, esas son, este, las impresiones, tanto de las personas que viven aquí, obviamente, el compromiso por parte de la autoridad de seguridad, que seguro, pues, no va a implementar más agentes por acá en este sector. Más adelante nos vamos a enlazar y vamos a tocar otros temas, otros problemas, que nos han denunciado los habitantes de este punto de la Florida Norte, que los aquejan en este sector. ¿Es cuánto podemos informar desde aquí? Roselena, Hugo, tienen más allá en Estudios. Buenos días. Gracias, Julio César, buenos días. Adelante, Roselena, Hugo, nuevamente con ustedes. A ver, seguimos en lo que es la Florida Norte y ahora vamos a tocar otros problemas que nos dicen los habitantes de este punto, que vienen, los aquejan. Primero, tenemos una alcantarilla que ocasiona malestar a los habitantes por obvias razones, ¿ok? Aparte de todo, tenemos también un poste que está, lo que es, inclinado. De esta percepción no lo podemos ver, está, si mi camarógrafo me ayuda un poco, dirigiéndose más a donde yo estoy, el poste está algo inclinado y lo que denuncian los habitantes de este punto es que aparte, los cables de alta tensión, lo que ellos nos dicen, ya, están un poco caídos, están cercanos a las viviendas. Vamos a hablar con uno de los moradores del sector. Caballero, buenos días. Primero, el hecho de las alcantarillas. ¿Qué es lo que pasa por acá con las alcantarillas? Sí, amigo, pasa que nosotros estamos pagando aquí el impuesto de alcantarillado, ¿no? ¿Cuánto? Por ejemplo, en mis planillas, tengo tres planillas, las tres últimas están de 17, 17 dólares. ¿El alcantarillado solo? Solo el alcantarillado nomás, solo el alcantarillado. Yo creo que está exagerado. Aparte que, como usted puede apreciar ahí, la alcantarilla está rebosada. ¿Ya nos estamos dando cuenta? Sí, el mal olor que sale, ¿no? Ese es un problema grave. También tenemos como el problema de la alombra al público. Usted, como ve los puestes, cómo están, que ya se nos caen, y acá que está tocando el techo de los cables, ¿sí se da cuenta? Entonces, queremos que, por favor, las autoridades encargadas vengan a ver de qué manera nos dan solución a este problema. Pero, principalmente, si el alcantarillado. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar con otra persona. Caballero, buenos días. Usted temprano en la mañana nos estaba diciendo que los cables de alta tensión están por donde pasa la electricidad. Están bajos, ¿no? Están bajos, sí, mire ese pueste como está, ¿ve? Mire el pueste como está y todo eso para allá, mire que parece una telaraña, eso para allá, ¿ve? Rapidísimo. Usted me estaba diciendo que en las casas habían colocado, me parece, que una madera para evitar que los cables toquen, hagan contacto. Sí, haciendo contacto, mire, ahí ahí están esos tubos. Acompáñeme, vamos, usted y yo. Eso estuvo en metal. A ver, entonces, aquí yo veo que los cables están cercanos a las casas. Mire, mire este pueste como está, ¿ve? El pueste también es otro problema, está acá ahí. Bueno, está inclinado, realmente. Exactamente. Mire para acá, ¿ve? Esto de aquí, mire, aquí vino la empresa eléctrica. Vino, puso esos cables que son pesados. Eso lo vindo más y lo jaló para allá, ¿ve? Con que, mire, aquí, llove. Yo puse esta caña aquí, porque si no llega a ser contacto aquí, yo vivo aquí en esta casa. Ok, o sea que usted se puede parar aquí, en este pequeño muro. Alcanzo muy bien ahí, bien arriba. Se alcanza allá arriba eléctrica. Y han puesto una caña. Sí, por él, para que no haga contacto con este tubo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que nos están diciendo los habitantes de este sector en la Florida, cooperativa. Luis Vélez Benítez, así es. Ok, ya hablamos con las autoridades de lo que es seguridad para que también implementen un poco más de resguardo policial. Eso es lo que nos dicen, el problema de las alcantarillas. Y de lo que es el alumbrado y los postes. ¿Es cuánto podemos informar desde acá, Roselena Hugo? Ustedes tienen más en estudio. Bueno, pues no, Julio César, gracias por la información que nos ha brindado.